Primer aviso en ayudantes y primera importante señal de fortaleza a la que ha mostrado este martes el IBEX 35. El selectivo ha subido un 1,20% hasta los 10.432 puntos y ha superado el último máximo decreciente en los 10.418 puntos. En este sentido, el analista técnico de Bolsamanía, José María Rodríguez, dice lo siguiente. Esta buena nueva se vería reforzada por la superación de los 10.513 puntos, que son los máximos del pasado 31 de octubre. Y es que confirmar por encima de dicho nivel, dice este experto, nos haría barajar como escenario más probable de subidas hasta los 11.900 puntos. Aunque falta la señal definitiva, concluye este experto, el feeling es bueno. También sería importante que Europa superara los máximos del pasado 6 de noviembre, que son exactamente los 3.138 puntos para el futuro del Eurostoxx y los 9.469 puntos para el futuro del DAX. De momento es todo, nosotros estaremos aquí el miércoles para contarles qué pasa en los mercados.